¡Edoi! ¡Soy! ¡Ay, no! ¡Si me cayó mi tele! ¡No se me... ¡No se me... ¡No se me... ¡No se me... ¡Hola! ¿Y tú quién eres? ¡Me llamo! ¡Es tu mamá! ¡Será mi mamá! ¡Se llamo! ¡Tiene una voz! ¡Es de la voz! ¡Sí! ¡Es de la mamá! ¡Ah! ¡Es de la mamá! ¡Ah! ¡Es de la voz! ¡Hola! ¿Y tú quién eres? ¡Mi papá! ¡Me llamo! ¡Es tu papá! ¡Tú eres mi papá! ¡Sí, mi hija! ¡También tengo papá! ¡Ay! ¡Tengo papá! ¡Tengo mamá! ¡Tengo papá! ¡Melanie! ¡Me trajo más a la mamá, por favor! ¡Y tú quién eres! ¡Soy tu hermano mayor! ¡Pero! ¡Sí! ¡Pero! ¡Tengo mi hermano mayor! ¡Claro! ¡Sí! ¡Tengo mi hermano mayor! ¡Por favor! ¡Tengo mamá! ¡Tengo un papá! ¡Melanie! ¡Ese milagro que no está en el teléfono! ¡Ajá! ¿Y tú quién eres? ¡Brian, tu amigo! ¡Ah! ¡Brian! Es que imagínate, estaba jugando free fun, se me cae el celular, se me partió, y ¡ay! ¡Pero si tú siempre has vivido con ellos, ¿verdad? ¡Pero es que por la culpa del celular eso me traía en ciega de no me había dado cuenta! ¡Amiguitos! Nosotros con este video queremos que tomen conciencia que está al pegado al celular no nos sirve de nada, solamente nos quita tiempo. ¡Hola amiguitos y amiguitas y nenas! Ya saben, hay que volver tiempos atrás, a jugar a E, a jugar a 1 a 1 y a jugar a la puerta loca, ya saben, hay que estar vinculado con nuestra familia. La familia es el vínculo más importante de la sociedad, ya saben. Los invitamos a compartir este hermoso video para que muchas personas tomen conciencia y no mantengan tanto tiempo en el teléfono. ¡Chau! ¡Amiguitos, los invitamos a que compartan este video y le den like! ¡Chau! ¡Ay, se me dañó mi teléfono! ¡Ole, tú qué mierda! ¡Ole, tú qué mierda! ¡Buenos, los invitamos! ¡Ay, se me dañe, a ti, 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 a ti... ¡Nani! ¡Ole, tú qué mierda! ¡Me, ñani, yo soy tu papa! ¡Tres, dos, uno, cada! ¡Ole, tú qué mierda! ¡Me, ñani, yo soy tu papa! ¡Tú no eres mi papa! ¡Ole, tú qué mierda! ¡No, tú qué mierda! ¡No! ¡No! ¡Ole! ¿Tú quién eres? ¡Ya! ¡Tres, dos, uno, grabando! ¡Ole! ¿Tú quién eres? ¡Milani, yo soy tu papá! ¿Tú eres mi papá? ¡Ya! ¡Yo tengo papá! Ven, 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 ven! ¿Qué pasa, Manny? ¿Qué pasa? ¡Mélani! Regálame un poquito de agua, por favor ¡Yo puedo llame! ¡Mélani! ¡Me he reventado! ¡Me he regado! Digo, ¿qué tal es mi papá? ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú quién eres? ¡Hola! ¿Tú quién eres? ¡Hola! ¿Tú quién eres? ¡Otra vez, otra vez! ¡Y tú quién eres!